Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milyu y vamos a divertirnos un rato con Pokémoncito Vamos a ver si señor Cayetano nos da otra galletita Vamos pa' allá Seis teas grupales, estupendo y maravilloso Suicum, perfecto Vamos a ver donde nos dice que está Vamos pa' allá Suicum Más difícil que una aguja en un pajar es escuchar ese nombre y retrocederme a mis años mozos ¿Qué por qué? Pues porque aquel día en el que me lo encontré en el famoso lago de Paldea Lo reté a ver quién llegaba antes hasta la orilla lo cual quedaba en el quinto pino, por cierto Cuando sonó el pistoletazo de salida me puse a nadar pero Suicum corría como el viento ¿No te jiba? No sé qué es eso Él trotaba por encima del agua y yo cual mero humano que soy nadaba a espalda Pero bueno aún con todo estuvo bien el pique Perdí por poco Sí, sí Perdiste por poco seguro Vale, entiendo que es el lago el que está arriba a la izquierda este lago pero claro aquí el lago este es muy grande voy a ir de isla en isla entiendo que está en las islas en alguna de las islas ya está Vamos a darnos una vueltecita volando con nuestro querido Mirayron y vamos para allá Vosotros también estáis con la intro de Masle Masle Perdón A ver Vamos a quitar ¿Dónde? Aquí Vamos a quitar esto de destino Y vamos a darnos una vueltecita por aquí Un tropius no me interesa De isla en isla vamos a ir a esas islas de ahí Bueno no me he dado vuelta por esta de aquí Igual debo volar un poquito más bajo A ver aquí ya deberíamos de verlo Aquí no está Vamos a ver aquella islita pequeña de ahí Vemos ahí Slowpox debería estar viendo al otro Perfectamente si aparece A ver Vamos a ver que la están peinando Raikwazita fue la anterior y ahora nos de Leitan con Shukum Entiendo que está en este lago No sería Entiendo que no sería posible en otro Vale Estamos viendo ahí Pokémon Vamos a subir un poquito más porque si no Esta islita pequeña no se ve O yo no lo veo Igual estoy ciego Mira ¿Aquí abajo? No Aquí no está Esto ya es muy a la orilla Dijo que la carrera fue hacia la orilla Tiene que estar en este Bueno igual está por en medio del mar No se me ha ocurrido eso Si no busco dónde está Y listo Uh Vida esfera Vamos a debilitar a estos Vale ¿Dónde hay más islas? Vamos a marcar esta Grandullona de aquí A ver Lunala Porque por esta no está Vamos a aprovechar y cogemos de esto De casualidad lo he visto aquí De casualidad Y como no se ve antes Es vergonzoso Es un poco vergonzoso que no se vea antes Me lo he encontrado Vale Vamos a guardar Tengo los Pokémon curados que fui antes Y vamos a darle a nuestro querido Shukum La versión nueva esta paradoja no me gusta una mierda Prefiero esta sin duda No sé vosotros Pero 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 es que presión Vale Velozbola No podemos faltar a nuestra cita con la Velozbola que ya hemos faltado una vez y no mola No mola hay que intentarlo Imagínate que el vídeo se me queda en 5 minutos por culpa de esto Pues sería brutal para vosotros os dejaría de tanta mierda la verdad Vale Es horrible tener a Lunala para las capturas Vamos a hipnotizarlo Lo evita Surf que nos hace dañito pero no mucho Vamos allá Vale Se ha dormido Vamos a sacar a Como y hacerle nuestros queridos falsos tortazos Así nos aseguramos que no se debilita y punto pelota Falso tortazo Sigue dormido como un tronco Ha dejado de llover Voy a hacerle un garradar a como la voy a jugar Uff Se ha despertado En el momento justo Ha empezado a llover que así nos hace más dañito Un último falso tortazo Yo creo que no va a tener nada que se haga daño a sí mismo Y ya metemos a nuestro querido amigo el Lunala para dormirlo y capturarlo espero que a la primera ultra bola Voy a lanzarle una ultra ball No me deben de quedar muchos pero me quedarán legendarios No la verdad es que me he puesto a hacerlo en estos días y no estoy yo del todo seguro de si hay alguna distinción de estos legendarios entre una versión y otra Ultra bola Buah Aún estoy que no me lo creo la master ball que gasté con ¿Con quién fue? Con el del pincelito Y atrapado aquí tenemos a Shukun Suikune como queráis llamarlo pero es muy bonito muy guay espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis Chau 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 Chau